Kai Havertz está volviendo a sonar como posible fichaje del Real Madrid lo están colocando así desde Inglaterra que el Real Madrid estaría interesado en su fichaje se dice que podría ser en este mercado en el próximo 2023 pero que es uno de los jugadores que ya sigue el Real Madrid desde hace bastante tiempo y lo están siguiendo bastante en la Premier es un jugador que está en un gran rendimiento en el Chelsea un jugador que es verdad que tiene un precio de mercado bastante alto y el Chelsea seguramente por un mínimo de 80, 90, yo diría incluso 100 millones no lo dejarían salir es un jugador que tiene un futuro brutal y obviamente un presente porque ya te puede dar un rendimiento brutal y ser titular en cualquier equipo del mundo y bueno pues sigue teniendo bastante proyección y es uno de los grandes candidatos en un futuro a ganar el Balón de Oro es un jugador que se dice que si llega al Real Madrid sería para luchar la titularidad con Karim Benzema y la verdad que bueno yo no lo ficharía como ya dije porque en esa posición pues ha jugado en muy pocas ocasiones y no te puedes arriesgar a gastar 100 millones en un jugador que vas a tener que reconvertir a esa posición aunque sea muy similar a la que juega en el Chelsea ese medio centro ofensivo pero ya digo que no es ni muchísimo menos lo mismo jugar detrás de un delantero como puede ser Werner o como puede ser Lukaku o como puede ser el que va a tener el Chelsea esta temporada a jugar como 9 puro o como falso 9 que bueno tienes que marcar tú los goles y Haber está al fin y al cabo no es un jugador ni mucho menos goleador y tampoco tiene un estilo de juego similar al de Karim Benzema